Gracias, bienvenidos al interés Interamerican Institute for Democracy a esta sesión de honor con motivo de la incorporación del nuevo miembro de nuestro Consejo Consultivo, don Tomás Regalado. Preside la sesión el presidente del Instituto, el periodista y escritor, don Carlos Alberto Montaner. Está presente nuestro nuevo miembro del Consejo Consultivo, don Tomás Regalado. Los miembros de nuestro Consejo, el embajador Armando Valladares y el embajador Jim Kayson. Y miembros de nuestro directorio, el doctor Marcel Feró y la doctora Karen Hollihan. Sean todos ustedes bienvenidos. Voy a hacer unas palabras de introducción, simplemente para recordar qué es el Interamerican Institute for Democracy y qué hacemos aquí. El Interamerican Institute for Democracy, que ya cumple 10 años, es una entidad norteamericana, estadounidense, sin fines de lucro, que asocia hombres y mujeres de las Américas con el propósito de defender, promover y expandir los principios de libertad, democracia, derechos humanos e institucionalidad. El Interamerican Institute for Democracy se crea en un momento de crisis en las Américas. En el momento en el que se expandía con denominación de Proyecto Alba, Movimiento Bolivariano, con Careta de Populismo, la expansión del castrismo, con el dinero del pueblo venezolano entregado por Hugo Chávez, y empezaba a producir, 10 años atrás o más, los primeros resultados de crisis objetiva que se reflejaban, sobre todo en el sur de la Florida, en Estados Unidos. El exilio que había sido durante la década de los 90, tradicional y exclusivamente cubano, empieza a tomar colores porque empiezan a aparecer venezolanos, bolivianos, ecuatorianos, argentinos en su momento perseguidos por los Kirchner, brasileros, y se vuelve exilio latinoamericano, nicaragüenses. En ese escenario, un grupo de ciudadanos de las Américas, mujeres y hombres comprometidos, decidimos organizar y poner en marcha una entidad que además de defender, además de analizar la situación de la realidad objetiva, fundamentalmente trabaje en base a principios y valores. Y de la unión de académicos, políticos, empresarios, periodistas y ciudadanos en general, nace el Interamerican Institute for Democracy como una entidad pluralista y no proselitista. ¿Por qué somos pluralistas? Porque en el Interamerican Institute hay gente de derecha, de más derecha, de centro, de izquierda, aunque ese tipo de valoraciones están siendo aniquiladas por la historia. Hay gente que pertenece a diferentes partidos políticos, hay gente que desprecia a los partidos políticos, hay gente que cree y que viene de diversas formas de lucha o de participación en la defensa de la libertad y la democracia, y otra que simplemente lo ha estudiado teóricamente y que tienen grados y posgrados y PhDs y cantidad de estudios de carácter académico y teórico. Hay gente, aquí hay libertad religiosa, hay católicos, judíos, protestantes, agnósticos, ateos, por eso el Interamerican Institute for Democracy es pluralista y es además no proselitista. Defendemos la libertad, la democracia, los derechos humanos, la institucionalidad, y en ese ámbito es que tenemos una organización formada por un consejo directivo, donde están los sabios de la institución, la gente que por su tradición, por su formación y por su ejemplo, puede decir por dónde debe ir el instituto, que está conformado por gente como la que ustedes ven aquí y es al nivel al que hoy día se incorpora nuestro querido amigo Don Tomás Regalado. Tenemos otro nivel que es el board, el directorio, que es más ejecutivo, con gente que trabaja un poco más, y tenemos los miembros, y en el Interamerican Institute for Democracy hay una sola regla. Todos los participantes tienen que traer iniciativas respecto a los temas y problemas de los principios y valores que defendemos. Y quien trae las ideas tiene que ejecutar. Y le formamos equipos, y formamos consensos, y organizamos grupos de tarea, y estamos presentes haciendo foros, coloquios, mandando comisiones y comités por las Américas, y sobre todo opinando y señalando a la gente que no respeta, que viola la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad. Yo termino diciendo que será nuestro presidente Don Carlos Alberto Montaner quien dé las palabras de bienvenida, el embajador Valladares quien haga los comentarios a la presentación del tema que hace nuestro nuevo miembro del Consejo, pero yo quiero decirle a Don Tomás Regalado simplemente, de parte del directorio del instituto y de parte mía personalmente, que es un gran honor para los miembros de esta institución que usted se incorpore, que tú te incorpores, estimado Tomás, porque reúnes todas esas condiciones que he descrito. Un ciudadano ejemplar, un periodista, un político que acaba de ser alcalde exitosísimo por ocho años y que no es más alcalde porque la constitución lo prohíbe, es a su vez un empresario y es un académico en el ámbito del periodista. Se une en una persona lo que nosotros tenemos que juntar en varias reuniones para tratar de ir adelante y por eso es que va a ser de gran fuerza, de gran energía y de gran honra para la institución. Gracias. Gracias. Buenas tardes, queridos amigos. Tomás Regalado es un verdadero lujo que nos acompaña esta tarde y que se incorpore a este instituto. Cuando yo conocí a Tomás, era un chiquillo de 10 años, 9 años, 13, era mayorcito, pero era muy inquieto y en esa época yo hacía una cosa muy malvada que era vender enciclopedias británicas a cubanos que no hablaban inglés y tuve éxito en esa tarea, quizás porque no hablaban inglés y era muy fácil explicarles que iban a aprender inglés con aquella maravillosa enciclopedia británica. Yo no aprendí ni yo, por supuesto. Pero yo recuerdo que Tomásito intrigó con su padre para que la comprara y andando los años me dijo que había estado en la casa durante mucho tiempo en la enciclopedia, ¿no? Imagino que ya desapareció como ha sido borrada por Google y por Google y todas esas... Morandrio y por Irma y todas esas... Sí, exacto. Pero fue realmente un primer encuentro que, de alguna manera, algo tenía este chiquillo que a mí me impresionó, además de la necesidad de comprar una enciclopedia que a mí me parecía absurda y que hubo experiencias interesantísimas, como por ejemplo, recuerdo un caso de un cubano que había pagado una enciclopedia no británica sino otra, la Compton, no sé cuál. Y yo llegué a la casa y yo le digo, ¿aprendiste inglés? Y me dijo, no, no aprendí inglés. Ahora con esta sí vas a aprender inglés. Y le vendí esa cosa de una crueldad horrorosa. Todavía me los encuentro por ahí y me miran así con... Con cara como diciendo, tú malvado me engañaste. Bueno, para el Instituto es, repito, un verdadero honor que Tomás, que ha sido un periodista y además ha vuelto a ser un periodista radial, espléndido, que es excelente, cuando le pregunté hace poco qué iba a hacer después de dejar la alcaldía, antes de dejar de ser alcalde, me engañó, de la misma manera que yo engañé a sus padres. Hace 50 años me dijo, me voy a dedicar a ser un abuelito, muy tranquilo, a pasear a los niños y a ir a... No ha hecho nada de eso. Ha continuado en la actividad más febril desde el punto de vista periodístico, pero además de eso ha sumado el resto de las actividades. Eso que lo estaba diciendo ahora cuando le reclamé, ha sumado el resto de las actividades propias de nosotros los abuelos. Bueno, con más, sin más, Tomás, muchas gracias por participar junto con nosotros en esta aventura que vale la pena. Cuando se hace la memoria y se recorre todo lo que se ha hecho hasta a lo largo del año, uno se da cuenta que el instituto realmente es algo muy valioso y ahora lo va a hacer más contigo, de la misma manera que lo ha sido con el señor Keyson, que fue diplomático en Cuba y además de eso el alcalde de Colón Gables. Sí, Miami es la ciudad norte de Colón Gables. Tengo el honor de invitar a don Tomás Regalado para que nos ofrezca su discurso de incorporación titulado Miami, capital de los exilios. Bueno, es verdad lo que dijo Carlos Alberto. Fue a mi tío a quien yo convencí. Mi papá estaba preso y entonces mi tío había traído un dinerito de Cuba y yo lo convencí de que comprara la enciclopedia. Pero después yo tuve la oportunidad de seguir una relación muy estrecha con Carlos Alberto porque yo me recuerdo cuando no existía ni internet, ni email, ni Instagram, ni Facebook, ni nada de eso. Yo era columnista del Nuevo Jera. O sea, escribía dos columnas en español sobre Cuba y sacaba copia y se la mandaba a Carlos Alberto allá a Madrid. Y entonces pues yo me recuerdo que una vez, me recuerdo mucho de eso porque Carlos Alberto que ya entonces había desarrollado firmas y estaba en eso, pero hace muchos años de esto, creo que usaste una palabra que yo creo que aparejé de la decía, así que no tiene nada que ver. Me dije, chico, no escribas tan encabronado contra el régimen para poderte publicar aquí en España. Pero la cosa es que yo siempre he tenido una admiración por este hombre que de verdad ha roto barrera. Aquí le dicen romper el techo de cristal y Carlos lo ha hecho como lo ha hecho Jim. Jim, para nosotros aquí en Miami fue un ídolo cuando desafió al régimen y colocó luces en la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana para denunciar el atropello de los 75, aquello de la primavera. Y me imagino que si en aquel entonces hubieran tenido los aparatos sónicos, usted no tendría en este momento posibilidades de oír porque era enemigo público. Y después como alcalde ha sido un alcalde excepcional. Fue uno de los pioneros en el tema del cambio climático y de la penetración de las aguas. Aprendimos muchísimo de él y ese es un legado que tanto él como yo dejé. Armando Valladares, bueno, es alguien a quien yo primero aprendí a querer a través de Marta y su lucha, a través de mi papá que mandaba aquellas balitas que se escribían. Y después, por supuesto, yo tuve la posibilidad de su primer año como embajadora allá en Ginebra estar, oye, 45 días en Ginebra, en febrero. Eso no es fácil. No es fácil por el frío que había. Por cierto, que recibí una llamada, que estaba oyendo el programa de radio de Stuart Leapy, un individuo que siempre estaba en todos los lugares. Lo mismo estaba en Cuba que con el embajador. Yo no sé por qué tenía esa habilidad. ¿Se acuerdan lo que vendía el embajador? ¿Se acuerdan lo que vendía el embajador en un cuartículo? Sí. ¿Se acuerdan de los presos que dijo que iba a...? Exacto. Así es. Es una historia. Y bueno, Carlos, muchas gracias. Karen, muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Quiero presentarle a mi esposa, Ana Cristina, que me soporta todas estas cosas. A mi hijo Tommy, que es mejor periodista que yo. Si no, que se lo pregunten a Trump, que cada vez que se baja de Marín 1, le hace una pregunta de Cuba. Me recuerdo que cuando yo estaba en la Casa Blanca, había un corresponsal llamado Sam Donaldson. Y cada vez que me veía, o sea, cuando entrábamos allí en los briefings o algo, él me decía, hi Cuba. Él me decía Cuba. Él me decía Cuba porque dice que yo nada más que preguntaba de Cuba, allí en la Casa Blanca. Pero, igual que Tommy, pero... Cuban Whisperer. Pero aquí me han invitado, Cándido, muchas gracias, nuestro tan estimado y querido cónsul por estar aquí. Marcel, muchas gracias. La Fundación Inspira. A todos ustedes. Yo no sé, tú dijiste algo que yo me quedé un poco, pues, sorprendido, de que aquí en esta fundación habían sabios que decidían. Yo no soy sabio. Yo no estoy en eso. Pero tengo un poco de memoria histórica. Y por eso, cuando Carlos me preguntó, bueno, ¿qué quieres hablar? Bueno, yo pienso que debo hablar de Miami simplemente porque conozco a Miami, porque todo lo que he hecho en mi vida es estar aquí en Miami. Cuando yo no he vivido en la ciudad de Miami, he vivido en Washington siempre, pues, viajando. Y esta ciudad es donde nacieron mis tres hijos. Yo me casé, tuvimos el hogar, yo tuve todos los trabajos en la prensa. Y después una ciudad que ha sido bondadosa conmigo porque me permitió ser comisionado durante 14 años, concejal, como le llaman, y después ocho años. Y es una ciudad interesante. Una ciudad interesante. Yo sé que Jim dice que es la que está al norte de Coral Gable, pero realmente es una ciudad curiosa porque es la ciudad más diversa de los Estados Unidos, garantizada, donde hay una mayor diversidad. Y Carlos me dijo, ¿cuál es el tema? Bueno, Miami es la capital de los exilios. Y yo creo que hay contundentes argumentos para decir que efectivamente Miami, la municipalidad, no Miami, el condado. Doctor Alfredo Durán, bienvenido, muchas gracias. Es realmente la capital de los exilios. En 1997, ya yo estaba comisionado de la ciudad de Miami. Se produjo una controversia muy grande porque un desarrollador compró un pedazo de tierra muy codiciado cercano a donde estaba el Dupont Plaza, el hotel sobre el puente de Brickel, y quería construir un edificio. Pero cuando empezaron a hacer las excavaciones, encontraron lo que parecía ser un lugar sagrado de los tequestas. Eso fue algo que realmente cautivó a la opinión pública nacional. Ustedes, como los que son viejos, viejos, viejos de verdad aquí, pues se recuerdan de que eran días completos de los nativos de este país, de todas las tribus, tocando tambores, allí en el puente de Brickel para salvar este lugar tequestas. Y digo esto porque allí encontraron evidencia de varias cosas que pasaron. Encontraron una serie de artefactos de los taínos y de los sibonellos. Y empezaron los expertos de las distintas tribus, los Hopi, toda esa gente que vinieron aquí a salvar, que por cierto se salvó. Bueno, costó 30 millones de dólares para que el desarrollador soltara el terreno, pero ahí está el tema de los tequestas. Encontraron evidencia de que los tequestas viajaban a Cuba, cantidad, y tenían enfrentamientos allá y huían de Cuba. Y llegaban justamente a ese lugar. Tenían una habilidad de manejar sus barcazas, sus balsas, eran enormes balsas. Los tequestas fueron los primeros balseros que llegaron. Porque escapaban de Cuba y llegaban aquí buscando protección. Pero no fue hasta 1896 que había dos damas aquí en Miami, muy agresivas, empresarias, ambas viudas que tenían intereses y negocios a los dos lados del río, que los indios llamaban Miami. Y estas dos damas, llamadas Julia Toto y Mary Brickell, pues decidieron cautivar a un empresario llamado Henry Flagler, para que trajera el ferrocarril de West Palm Beach hacia aquí. Cuando aquello en Miami no había luz eléctrica, era un billorrio, Coral Gabor no existía. Para que... For the record. For the record. Pero habían empezado a llegar una serie de elementos que eran quizás un poco problemáticos, y ellas querían poner un cuerpo de policía, pero para poner un cuerpo de policía tenían que crear una ciudad. Y entonces, pues, convocaron a una especie de referéndum. La Carta Constitutiva del Estado de la Florida dice que para crear una ciudad, para tener un cuerpo de policía y de bomberos tienes que tener una ciudad, y para crear una ciudad tiene que haber unos electores, que son los que firman y votan. La cosa es que ella necesitaba cierta cantidad de electores, y encontró algunos, y encontró bastante, pero le faltaban algunos. Y les dijeron a estas dos damas que cerca, en un lugar que le decían Coconut Grove, había unos bahamenses que habían emigrado y que habían escapado de su país. Y, pues, allí fueron, y los bahamenses fueron grandes participantes de esa incorporación. Bueno, esa gente fueron los primeros exilados. Vinieron, se asentaron aquí porque estaban hastiados de su país, porque los perseguían en su país, y crearon una villa que ellos mismos llamaron Coconut Grove. Y, pues, esos fueron parte de los incorporadores. La historia dice que casi 40 o 50% de los incorporadores no habían nacido aquí en los Estados Unidos. El censo del año 2010, el más reciente, arrojó que 60% de los residentes de la ciudad de Miami no nacieron en los Estados Unidos. Nacieron en otras partes del mundo. Una coincidencia. Y la ciudad de Miami se creó con la ayuda de esos incorporadores. Comenzó a ser una ciudad bastante dormitante. No había luz eléctrica, no la hubo hasta el año 1903. Era una ciudad que Henry Flagler usaba para atraer a sus amigos del norte, pero solamente durante el invierno. El verano era casi imposible por los mosquitos. Todavía sigue siendo imposible por los mosquitos. Pero ahora, pues, bueno. Pero este villorrio, pues, se demoró mucho en adelantarse. Y recuerden que estábamos en el sur. Estábamos en la parte sur. Es ahí donde crecen un grupo de personas que se escapan por el famoso tren subterráneo ese de la esclavitud. De allá de los Estados. Y se asientan en un lugar que ellos le llaman Overtown. Porque decían que está Overtown del town. Y en ese lugar, pues, se refugiaron mucha gente que también fueron exilados de la persecución. Y todavía, señores, en la década del 50, en la década, a principios del 60, primero, lo que le llamaban la gente de color. Cuando caía la noche, no podían pasar el puente hacia Miami Beach. Por eso es que se construye el teatro Lyric, para que gente de color pudiera ir al teatro. Y los mismos que estuvieron cantando durante la década de los 30, los 40, D.C. Gillespie, después cuando empezaba Narkin Cole, entonces la gente cantaba en Miami Beach, pero venían a cantarle a la gente de color. Por eso fueron otros también que vinieron a exilarse aquí. En la década de los 40, Trujillo, 40, los 50, Trujillo, pues, gobernaba República Dominicana. Y empezaron a llegar aquí dominicanos que no les gustaba el frío de Nueva York. Y se asentaron en un lugar que se llama Alapata, que está un poco al norte de aquí. Paralelamente, muchos puertorriqueños empezaron a venir aquí porque muchos trabajaban en el campo y otros, pues, hacían una serie de profesiones y de disciplina. Y se asentaron principalmente en un lugar que se conocía entonces como Wynwood. Existía entonces el Downtown, la ciudad de Miami, por cierto, llegaba a la 42 Avenida, en la década de los 30, los hidroaviones de Pan American aterrizaban en el agua, en la bahía, en donde es hoy el ayuntamiento de la ciudad de Miami. Habían unos genios en el gobierno de Miami que dijeron, tenemos una tierra que está lejísima de aquí, por la 42 Avenida, así, un poquito para allá abajo. Vamos a cambiársela a Pan America para que nos den este edificio como ayuntamiento. Y entonces, ustedes le regalaron una tierra que ellos llamaron Wilcoxfield, que es hoy Miami International Airport. Esa tierrita estaba bien lejos de aquí, de Miami, dijeron. Pero ya estaban los dominicanos, huyendo de Trujillo, ya estaban los puertorriqueños que crearon su propia comunidad, la más antigua de aquí. En la década del 50, cuando Batista, empezaron a llegar cubanos aquí. Y yo vine de muy niño, muy niño, en la década del 50, y fuimos a vivir a un área del South West, donde todavía en algunos edificios había letreros que decían, no Cubans, no Jews, no dogs. No queremos cubanos, no se permiten cubanos, no se permiten judíos, no se permiten perros. Pero, esa gente comenzaron a darse cuenta de algo, los dueños de ese edificio. Esos edificios que estaban ahí, ellos los usaban para alquilarse a personas que venían del norte por tres meses, los apartamentos. Pequeños apartamentos, modestos apartamentos. Los muy ricos, muy ricos del norte, iban a West Palm Beach. Los un poco más pudientes, iban a los viejos hotelitos de Miami Beach. Y aquellos que querían pasar los meses de invierno aquí, pues alquilaban. Vaya, como decir ahora los Airbnb, pero alquilaban. Bueno, los Airbnb lo inventaron los cubanos con los efficiency. Eso, antes de cualquier, antes que inventaran, todos ilegales, pero eso. Pero qué curioso, que esos cubanos, Fidel Castro vivió allí. Favre Chomón vivió en uno de esos edificios. Y estaban allí por varias razones. Una razón es que muy cerca de ahí estaba un teatro, que le llamaban Teatro Flagler, que estaban en Puente de Madera, sobre el río Miami, la calle Flagler que llevaba al downtown. Y ahí daban los mítines estos revolucionarios. Cuando, bueno, pues, Batista cae, la gente regresa, ya se habían quedado algunos cubanos aquí. Y los dueños de esos edificios, cuando empezó el éxodo, se les prendió el bombillo y dijeron, bueno, vamos a permitir que esta gente empiece a alquilarnos aquí. Como todo, a los cubanos se les da un dedo y se cogen la mano. Porque en cada apartamentico metían 10, 15, 20 personas, el primo que venía, el otro, y estaban ahí. Pero estaba cerca, cruzando el puente, estaba cerca el Parque de las Palomas. Y el Parque de las Palomas se convirtió en el epicentro de todos los actos. Pero más convenientemente, más convenientemente, la gente podía ir a pie al refugio, que era la Torre de la Libertad. En el refugio, era donde se hacían todos los trámites. Donde te atendían los médicos, donde te daban el queso y el espán y la leche en polvo. Les juro que cada vez que yo veo un espán, me pongo mal. Porque la carne esa, mi tía, cuando me sacaron de los campamentos, la hacía empanizada, con azúcar, con papa, con cualquier cosa. Y la gente se congregaba allí y iba también a buscar los abrigos cuando eran relocalizados a distintas partes de los Estados Unidos. Por eso es que se crea la pequeña Habana. Le empiezan a llamar la pequeña Habana. Y una de las cosas importantes de la pequeña Habana fue que la familia Rivero, Polito Rivero, puso una funeraria en Flagler y la 6 avenida. Por una, al lado de una farmacia que estaba abierta todos los días. Aquí no había farmacia abierta todo el día. Esa farmacia estaba abierta 24 horas y la gente pues iba allí. Pero la funeraria se convirtió en un lugar de reunión. La gente iba a ver quién se murió, a ver si conocían y alrededor de eso comenzaron a crearse markets, etc. y es por eso que crece la pequeña Habana de la forma en que creció. Más adelante muchas de las personas que vinieron pues se mudaban a Jailia por las fábricas. Pero curiosamente las primeras fábricas, las primeras trabajadoras, las primeras costureras trabajaban en las fábricas de Wynwood. Wynwood era un lugar solamente de fábricas de hacer ropa y todas las mujeres trabajaban eran 50 centavos la hora mientras que los esposos trabajaban en los hoteles y hacían la revalida de médicos y atendían a la gente y todas esas cosas. Y eso es lo que hizo aglutinar en la pequeña Habana a lo que se llamó el exilio cubano. Por eso le llaman la pequeña Habana. Pero comienza la guerra civil en Nicaragua y empiezan el éxodo nicaragüense y los nicaragüenses optan, apuestan a la pequeña Habana para estar cerca de gente que hablaba español, ninguno hablaba inglés y se inserta dentro de la pequeña Habana lo que es la pequeña Managua y comenzaron los hondureños y se inserta también la pequeña Tegucigalpa y después surge lo que fue la bomba demográfica más catastrófica más grande que se le ha lanzado a cualquier ciudad que fue el éxodo del Mariel 123.000 almas en tres meses donde ahora está la I-95 eso ya existía lo habían acabado de hacer había unos enormes espacios y ahí se creó la ciudad de las carpas y eso fue eso fue el tiro de gracia a la pequeña Habana la década del 80 entre los cowboys de la cocaína y los delincuentes que mandaron por Mariel fue la década perdida aquí eso prácticamente destruyó lo que era el exilio cubano por los delincuentes que mandó el régimen y claro 1% o la mitad de un 1% de 123.000 pues crearon problemas caóticos además de los famosos cowboys de la cocaína que pues proliferaron aquí por esos tiempos pero durante el éxodo de Mariel también surge la crisis de los haitianos y surge el éxodo haitiano que venían salían de Haití hacían escala en Cuba en Cuba en la parte oriental de Cuba les daban agua provisión y le decían dale para allá y y todos llegaban haciendo escala en las Bahamas y se asientan en un lugar que era bien antiguo era afroamericano pero de gente ya muy mayor y empezaron a hacer cosas y hacer cosas y hacer cosas y al fin y al cabo pues crearon la pequeña Haití y la pequeña Haití llegó a ser el el enclave más grande de haitianos fuera de Haití aquí en en los Estados Unidos los haitianos después se mudaron un poco hacia el norte pero la mayoría quedó en Haití cuando en la pequeña Haití cuando la pequeña Haití estaba pues luchando struggling como dicen aquí por sobrevivir como como comunidad y con y con la identidad de los haitianos se produce el terremoto en el 2010 y fue una verdadera avalancha no se sabe como vino tanta gente fue una cosa increíble vinieron más exilados de Haití yo me recuerdo que yo había tomado posesión como alcalde un mes antes la primera vez y con el superintendente Carvalho fuimos a una escuela llamada Toussaint Louverture que está allí por las 70 y pico calles de el Noris y el director y yo no sé que ha pasado aquí como como el protocolo de las escuelas no le pueden preguntar nada simplemente el nombre y un teléfono y la dirección no le pueden preguntar estatus ni nada de eso pero mayor superintendente en solamente tres semanas yo tengo aquí ciento noventa y tantos niños que hago ninguno habla inglés y bueno por eso supimos que hubieron decenas de miles de personas de Haití que como vinieron no se sabe pero vinieron para ya también exilados de esa de esa situación tan tan difícil a Miami le llaman la ciudad mágica el puente de las Américas le llaman una ciudad global y efectivamente lo es es una ciudad que ha crecido mucho pero es una ciudad que siempre se le debe llamar como la capital del exilio y la capital de los exilios específicamente la capital del exilio cubano porque es que realmente aquí comenzó todo en la ciudad de Miami fue donde se inscribieron los cubanos que fueron a Girón fue donde estaban todas las organizaciones del famoso frente democrático fue donde cuando la crisis de octubre pues se inscribieron todos los muchachos en ahí en la torre de la libertad en el ejército de los estados unidos y formaron las unidades cubanas de Fort Jackson todo lo que ha pasado en relación a Cuba en estos casi 60 años han ocurrido aquí en la ciudad de Miami por eso yo me siento muy orgulloso de haber podido ser escogido por los residentes de esta ciudad y me siento muy orgulloso de que siempre que nosotros pues estábamos por el mundo decimos y siempre que venían visitantes siempre que esta ciudad se abrió más al mundo ya le decíamos que esta ciudad sin duda sin duda y no solamente fue creada por los cubanos sino que los cubanos le abrieron las puertas y los brazos a otras comunidades que también fueron exilios por eso es que yo pienso Carlos de que esta es la capital de los exilios muchas gracias 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 Tomás invitamos al embajador Armando Valladares buenas tardes a todos muchas gracias con el cónsul de España y a su distinguida esposa que nos honran con su presencia aquí y un saludo a todos ustedes de Tomás de Tomás lo único que puedo decir que yo conocí a Tomás cuando yo estaba en la cárcel con el padre de Tomás que era mi compañero cuando había visita pues todos el primero que hacíamos era ir a ver el padre de Tomás a ver qué decía Tomásito y entonces pues se escribían en papelitos y se repartían y se repartían las noticias así durante años pues supimos de Tomás sin que Tomás me conociera pero todos los presos conocían a Tomásito se recuerdo siempre una columna que tú escribiste que yo utilicé después mucho después de mi salida que se llamaba las estadísticas negras de Cuba yo exploté ese artículo lo incluí en todas mis conferencias en todas las sesiones porque era un artículo fabuloso me acuerdo que empezaba diciendo algo así como que a la llegada de Fidel Castro había la impresión de que Cuba era una lía insalubre donde la gente se moría de cintería en el medio de la calle casi textual así y entonces pues después de eso pues llegué aquí y desde entonces pues Tomás y yo hemos tenido una grandísima amistad es un gran honor para nosotros que se haya incorporado aquí al instituto y pues nada darle la bienvenida no tengo mucho más que decir todo el mundo sabe que es Tomás y bienvenido Tomás y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación de que te incorporaras aquí al instituto Gracias ha terminado la sesión muy amable la sesión de la sesión